Ya desde hace bastantes semanas, considerando el Sermón del Monte, lo que llevamos visto, el otro día comentamos el pasaje sobre el ayuno, después de que estuvimos comentando también el Padre Nuestro, toda la oración que encontramos aquí en este capítulo. Y después de la oración, naturalmente hay una referencia al ayuno, y bueno, ya hemos tenido ocasión de ver, tanto en un caso como en otro, y así podemos decir de la tónica general de todo este Sermón del Monte, lo que el Señor Jesucristo nos viene a instruir y a decir, es que lo que importa realmente es lo que Dios ve, no la apariencia, no lo que los hombres digan de nosotros, no el juicio que nos venga desde fuera, sino el de Dios. Y por eso la oración es algo que se hace de cara a Dios, el ayuno si se hace también es de cara a Dios, y en definitiva todo aquello que estamos haciendo en esta vida, y cómo nos movemos y todo lo que practicamos en cualquier terreno de nuestra existencia, tiene que ver siempre con nuestra relación con Dios. Eso se ha de anteponer, porque lo que importa a fin de cuentas es el juicio de Dios y la valoración que Dios haga de las cosas. Llegamos ahora, aquí en el versículo 19, a una sección nueva, cambia el tema del Sermón del Monte, ya no es la oración, ya no es el ayuno, o no son los otros temas que habíamos considerado, como la limosna, por ejemplo, también en el capítulo 6, sino que aquí, en esta última parte del capítulo, trata el Señor de nuestra relación con los bienes materiales, con los bienes materiales y tanto aquellos que nos son necesarios completamente, especialmente, las necesidades que podemos llamar de carácter básico, como también, en general, de todos los bienes, porque también, aparte de las necesidades estrictas, pues disponemos, por lo general, de más de lo que necesitamos. De manera que nuestra relación con los bienes materiales está aquí tratada y analizada, y esto es importante porque, naturalmente, nuestra vida se desenvuelve en un medio en el que, por un lado, pues hemos de utilizar diversas cosas, hemos de poseer ciertas cosas y, claro, algunas de ellas con carácter prácticamente imprescindible. Así que, el ser humano, en su vida, en la tierra, en su tiempo que transcurre aquí, ha de tener una serie de objetos, ha de utilizarlos, ha de poseerlos, y eso, pues crea una interrelación entre nosotros y las cosas que nos rodean. Hemos de decir, de entrada, que, en primer lugar, todas las cosas que Dios ha creado son buenas. De manera que, no podemos poner la etiqueta de malo a ninguna de las cosas creadas, como dice, en el principio, en el libro de la Génesis, que dio Dios que todo era bueno, todo lo que Dios había hecho, toda la tierra y su plenitud, todo es de Dios. Y, ciertamente, que hemos de ser conscientes de que el creador, el hacedor y el sostenedor de todas las cosas es el Señor, nuestro Padre Celestial, a Él pertenece todo, y, en definitiva, en sus manos está todo el universo. Por lo tanto, no podemos tildar de malas, de determinadas cosas materiales, me refiero. Este, a veces, ha sido un error, por supuesto. Hay una parte del cristianismo que quiere hacer una especie de dicotomía tan profunda entre lo espiritual y lo material, diciendo que todo lo espiritual solamente importa, que es bueno, y que las cosas materiales son malas. Eso ya, los antiguos griegos ya tenían esa especie de concepción, algunos de ellos, por lo menos. Esa especie de división, lo material es malo y lo espiritual es bueno. No, eso no es bíblico, no es así. Si Dios ha creado todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, proceden de la mano de Dios. Por lo tanto, las cosas materiales son buenas, todas las que nuestros ojos pueden percibir. No hay nada de lo que Dios ha hecho que pueda ser calificado de mal. Además, incluso, las cosas materiales tampoco hemos de pensar que son completamente temporales, porque es verdad que nuestra vida, tal como ahora la tenemos, sí que es temporal y es corta, pero tenemos después una vida todavía en la que han de existir cosas materiales. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en los que morará la justicia, dice la palabra de Dios, pero aunque haya esa renovación del universo, la materia, lo que son las cosas materiales del universo, no tienen por qué desaparecer. La visión cristiana del futuro, del más allá, no es algo estrictamente espiritual, que a veces confundimos, ¿verdad?, la idea de espíritu y la idea de alma, etc., como si en el mundo más allá solamente tuviéramos en cuenta cosas espirituales. Para eso hablamos de una resurrección del cuerpo, hay una resurrección a la manera del modo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente su cuerpo resucitará de un cuerpo real. También nosotros resucitaremos, y aunque no es esa materia, no será una materia corruptible como la de ahora, sin embargo será un cuerpo llamado cuerpo espiritual, pero que será cuerpo. De manera que materia y espíritu no los hemos de poner en contraposición, no los hemos de suponer como si fuera uno la negación del otro. La fe cristiana, naturalmente, trata intensamente con el problema del alma, de nuestro espíritu, por la causa del pecado, los problemas en nuestro pensamiento, la voluntad, etc., pero la fe cristiana, en toda la revelación bíblica, se ocupan también de la creación material de Dios. Y esa creación, si bien será transformada, y si remozada, y purificada, no va a desaparecer. De manera que seguirá... Todo este universo que Dios creó tiene que seguir existiendo. Y nosotros somos herederos, juntamente con Cristo, de todas las cosas. Así que, al hablar aquí, en este sermón del monte, el Señor Jesucristo acerca de los bienes materiales, no es que esté diciendo que estos bienes son malos, ni que es una cosa tan transitoria, tan transitoria, que no vale la pena ocuparse de ellos, no. Aquí se habla del orden de los valores. Aquí se habla de en qué lugar de nuestra vida tiene que estar cada cosa. En qué lugar de la vida tiene que estar cada cosa. Las cosas del Espíritu, y las cosas temporales, etc. O, como le llama aquí luego, los tesoros de esta tierra, tesoros en la tierra, o tesoros en el cielo. Los menciona aquí, tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Pero yo siempre teniendo en cuenta lo que hemos dicho. Naturalmente, cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones ni naniurtan, esta frase no la podemos aislar, y pensar que el Señor prohíbe aquí, de una manera explícita, es que las personas trabajen con ánimo de incrementar su prosperidad, porque si fuera así, estaríamos en contradicción con muchos otros lugares de la Biblia. En la Biblia, cuando vemos personajes creyentes que tienen posesiones materiales en abundancia, no hay ninguna crítica, ni ninguna condenación contra ellos. David y Salomón y Moisés o Abraham y otros muchos, eran hombres de Dios que tenían a su disposición todo. Y así muchos otros, reyes piadosos y nobles y gente, príncipes y grandes dignatarios en Israel, y otros personajes que encontramos en la Biblia. Hay muchos que evidentemente tenían a su disposición grandes fortunas, una gran cantidad de bienes materiales, y no son condenados por ello, por supuesto que no. Porque cuando aquí habla de esta manera, el Señor Jesucristo, hemos de tener en cuenta lo que dice el versículo 21, que es la clave de toda esta cuestión, dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera que se trata, se trata de la cuestión de qué tesoro, cuál es el tesoro que arrastra la atención de nuestro corazón. O sea, cuál es el tesoro que domina de tal forma que nuestro corazón está pegado a él. Y eso podemos verlo en la vida en general, en nuestra vida, que aquella cosa que para nosotros es la más querida, pues por supuesto que nuestro corazón se va hacia ella, se inclina hacia ella. No solamente en cosas materiales, puede ser en aficiones a determinadas cosas. Puede haber una persona, por ejemplo, tan aficionada a cualquier cosa, a un deporte, por ejemplo. O tan aficionada, pues, a coleccionar cualquier cosa, que esté obsesionada con eso. Y su tesoro, en ese momento, para esa persona su tesoro es eso. Es aquella afición, aquel deseo tan intenso, que hace que su corazón esté pegado a ello. Y hay personas, sabemos perfectamente que es así, que prácticamente se han entregado de corazón a una determinada cuestión, a un determinado deporte o afición. Y ya no viven más que para eso. Su vida es eso. Sacrifican todo, absolutamente, hasta sus propios bienes. Todo por saciar su afición a esa determinada cosa. Bien, cuando vemos, si pudiéramos examinar el corazón de esa persona, veríamos que su tesoro es eso. No necesariamente tiene que ser el dinero, o las propiedades materiales, etc. No, puede ser también eso. Pero claro, lo más habitual, por supuesto, lo más normal, es que hay mucha gente en el mundo, y sobre todo en ciertas partes del mundo, las partes del mundo, donde se ha, la prosperidad ha crecido, donde se ha, multiplicado la posesión de bienes materiales, y hay gente que está dedicada totalmente a acumular más, y viven solo para eso. Nada más que tienen esa obsesión. Y ahí está su corazón. Por eso, el versículo 21 es importantísimo, porque dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una manera de decir, ¿cuál es vuestro tesoro en la vida? ¿Qué es? ¿En qué consiste vuestro tesoro? Para ti, para ti, hermano y hermana, para ti, ¿qué es el tesoro de tu vida? Uno puede decir, no, a mí, el dinero no me importa. Bueno, bien. Otro puede decir, a mí las comodidades tampoco me importan. Ah, pero yo tengo esto, otro, lo que sea. como digo, esa afición, o ese deseo, o esa cosa que me atrae, tanto, tanto, que solo vivo para eso. Como también hay personas, por supuesto, que dicen, no, todo esto son historias, son cuentos, lo que importa es la riqueza. Y entonces yo me dedico a ganar dinero, o me dedico a hacer una fortuna, y a multiplicarla, y más, y más, y mi vida es para eso. Y aunque no lo diga en estas palabras, pues esa manera de pensar, de sentir, y de enfocar la vida, puede estar en el corazón, y de hecho está en el corazón de muchas personas. Por lo tanto, ¿cuál es el tesoro de cada uno, en un determinado momento de la vida? Porque pueden cambiar también, a lo largo de nuestra vida, como dice el texto, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que importa, pues es, ¿dónde está el corazón? ¿Qué cosa es la suprema en nuestra vida? Y por eso dice, que nuestros tesoros no los hagamos en la tierra, y entonces se refiere, porque esos tesoros de la tierra, no es que sean intrínsecamente malos, pero claro, son temporales, como dice, se desvanecen, se deshacen, nos los pueden quitar, y claro, aunque no sean en sí mismos malos, si nuestro corazón está puesto en ellos, pues nos vamos a llevar algún día una gran sorpresa, porque nos va a desaparecer, nos puede cambiar la fortuna, nos puede cambiar lo que, esa esperanza que tenemos puesta en esas cosas, ese gran anhelo y deseo, fue en eso, y entonces, en ese caso, pues, ciertamente, que tenemos una situación trágica, porque, si hemos, usando la expresión, si hemos jugado todo a una carta, y eso ha salido mal, si todo lo hemos fiado a una cosa, y esa falla, pues entonces, nos hemos esperado sin nada, como tantas personas, en el mundo de hoy, que, todos se lo juegan a una sola cosa, a una sola esperanza, y han puesto su deseo y su anhelo, en una sola cosa, y si esa falla, sin nada se han quedado, pero, frente a los tesoros en la tierra, están los tesoros en el cielo, esto es importante, hay otros tesoros, no todo consiste, pues, en esta vida, en acumular riqueza, o en dedicarnos a una afición, o dedicar nuestro tiempo a esto y lo otro, sino, que hay algo, que permanece, y que además, es algo, que va a tener, diríamos, un incremento, y aquí hemos de recordar las parábolas, que hacen, hincapié, en que cuando el Señor nos entrega, algo, un talento, para negociarlo, para tenerlo responsablemente, cuando al final, cuando al final, Él llegue a, a pedir, el, el, el producto, el fruto de eso, encima, nos va a dar más, el que pone su corazón, en los tesoros del cielo, va a tener eso y aún más, porque, su tesoro, no es un tesoro, que se corrompa, que desaparezca, que pueda ser robado, etcétera, sino algo completamente seguro, y eso sí, lo más importante, es que si nuestro corazón, está puesto, en los tesoros, del cielo, tendremos, la gran alegría, y satisfacción, de ver, que un día, los vamos a disfrutar plenamente, nadie, nos los puede, quitar, ni privar de él, pero alguien, claro, alguien preguntará, entonces, ya, todos entendemos un poco, lo que puede ser, eso de los tesoros, en la tierra, más o menos, lo entendemos, pero, ¿y los tesoros en el cielo? ¿Qué son los tesoros en el cielo? Si este pasaje, lo coge una persona, de la iglesia católica romana, enseguida, dirá, pues estos son, las buenas obras, dirán, pues claro, porque, si yo hago buenas obras, los méritos, que eso, me va a, conseguir, pues eso va, una especie de, de capital, que voy acumulando, allá, e incluso, la teoría católica, es que, ese capital puede ser tan grande, que me sobre, y la parte que me sobre, se la podemos aplicar a otra persona, las obras de supererogación, como le llama la teología católica, el sobrante de méritos, que pueden pasar, a otras almas, para rescatarlas del purgatorio, dirían ellos, pero claro, la Biblia no nos enseña nada de eso, la Biblia no nos habla de, de, de méritos, ni de obras, nuestras, los tesoros en los cielos, no son nuestras obras, no son nuestros méritos, ¿con qué ganaremos nosotros el cielo? ¿podemos ganar el cielo con algo? ¿podemos hacer méritos para ganar eso? primero, que no es necesario, porque el Señor ya lo ha, lo ha hecho por nosotros, y nos lo ofrece como un regalo, es el don de Dios, la salvación, es la dádiva de Dios, en Cristo Jesús, es de gracia o por gracia, sois salvos, nos dice la escritura, no hay de ninguna manera, nada de méritos aquí, pero sí que hay, un tesoro en los cielos, ¿verdad? y debemos, como dice aquí, hacerlo, haceos, tesoros, en el cielo, ojo, repito, no para comprar algo allí, no para merecer algo allá, pero, ciertamente, que sí que es verdad y cierto, que las obras, que Dios ha puesto, Dios ha puesto para nosotros, para que andemos en ellas, significan, algo así como, un tesoro, celestial, que nos vamos, a encontrar, para la alabanza, que el Señor, ha de derramar, sobre sus siervos, entra, buen siervo, y fiel, dice el Señor, entra en el gozo, de tu Señor, y, como recordáis todos, en aquel uso, que hacen, de los talentos, en aquel uso, que hacen, de sus responsabilidades, los siervos, del Señor, en aquella administración, o mayordomía, que hacen, de los bienes, de Dios, luego, hay alabanza, y hay reconocimiento, por parte, del Señor, pero, tendríamos, que enumerar, aquí, las cosas, que podríamos considerar, como tesoros, en el cielo, en primer lugar, sepamos, que, el mayor tesoro, de todos, que podemos tener, en el cielo, es, la, postura, o posición general, de, agradar a Dios, de, hacer, las cosas, que, a él le agradan, agradar a Dios, entrar, en, la vida, cada día, que nos levantamos, con este pensamiento, con este deseo, de agradarle, de hacer las cosas, para su gloria, eso, ya significa, el que, se está incrementando, se está aumentando, nuestro capital, en los cielos, ya estamos, con la plaza, asegurada, diríamos, verdad, la gracia de Dios, ha perdonado, nuestros pecados, la gracia de Dios, nos da, acceso libre, y gratuito, al reino, de los cielos, pero, además de eso, indudablemente, que, todo lo que hagamos, en orden, a glorificar, y a servir a Dios, todo eso, significa, algo, que estamos, acumulando, para su gloria, en los cielos, igualmente, que, hay algo importante, y, tiene que ser un objetivo, de nuestra vida, el, el saber, que, hacemos las cosas, de tal manera, que, quedan, como una, sólida, como una, sólida, consecución, hemos realizado, conseguido, algo, sólido, que no puede ser destruido, por, no se va a oxidar, no se va a ir deshaciendo, ni corrompiendo, sino, que todo eso queda, obras, de amor, de calidad, servicio, al Señor, dentro de su iglesia, de su pueblo, testimonio, que podamos dar, de alguna manera u otra, todos nosotros, tenemos, en la vida, muchas posibilidades, muchas funciones, podemos, realizar, con goce, con alegría, muchos servicios, al Señor, en la, comunión, de la iglesia, por una parte, o en muchas otras fórmulas, que podemos, hacer, no para ganar, del cielo, no para comprar, el favor de Dios, sino para honrar, y glorificar a Dios, también es verdad, que para recibir, en su día, la alabanza, y la apreciación, del Señor, no cae, en vano, todo eso, todo aquello, que hacemos, para la gloria, de Dios, todo lo que hacemos, para honrar su nombre, tiene, en su momento, y en su día, también, su recompensa, ciertamente, la idea, la idea, de recompensa, la idea, de premio, si queréis, no es, ajena a la Biblia, está, vemos, algunas, manifestaciones, de eso, vemos, que Dios, en su justicia, también valora, esas cosas, lo valora, y por eso, pues, en esa parábola famosa, de los, de los siervos, y el reparto, de los talentos, y, y de aquel que no hace nada, y de aquel que sí, y de aquel que más, etcétera, todo eso significa, luego, al final, algo, el Señor, luego, retorna, y pide cuentas, y recoge, la información, y a cada uno, le dice una cosa, y por supuesto, que, que el que no hace nada, de nada, y aquel que, que quiere solamente, pues, pasar el tiempo, pues, las palabras del Señor, son duras, son muy duras, pero, el hacernos tesoros, en el cielo, lo más importante, no es, ni siquiera, esa recompensa, lo importante, es, como he dicho antes, es el versículo 21, lo importante, de este pasaje, es el versículo 21, porque, si estamos haciendo, y trabajando, para tener tesoros, en los cielos, no es, por la recompensa, tampoco, es que, eso, determina, y dice, donde está, nuestro corazón, es que, eso nos está diciendo, donde está el corazón, donde, están, nuestras verdaderas esperanzas, ¿qué es lo que nos gusta, qué es lo que apreciamos, lo que valoramos, por qué cosa, vivimos, dejemos a un lado, ya incluso, la, la, la cuestión, de la recompensa, también, es, es que, nuestra relación, con Dios, no es un tema, de recompensas, pero, es un tema, como dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón, el Señor, quiere ser, el dueño, del corazón, cuando hablamos, del corazón, estamos hablando, de la, de la voluntad, de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones, de todo lo que en nuestra mente, está, fraguándose siempre, eso es lo que el Señor quiere, los principios, que rigen, y gobiernan, nuestra, conducta, si nuestro corazón, está, con un tesoro celestial, si la, afición, e inclinación, de nuestro corazón, es hacia los tesoros celestiales, pues eso, ya, indica, que efectivamente, nuestra vida, está bien orientada, está dirigida, propiamente, apropiadamente, por eso, es, es tan importante, que el Señor, nos recuerde eso, en realidad, los versículos 22 y 23, vienen a reforzar, esta idea misma, que lo que importa, es el principio, que rige, y que gobierna, nuestra visión, de la vida, dice, la lámpara del cuerpo, es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo, estará en tinieblas, está hablando de, el ojo, en el sentido de, es como si dijéramos, la visión, si, si esa visión, es buena, si los principios, que tenemos, para ver, para observar, para apreciar, las cosas, si, son buenos, entonces, dice, todo nuestro cuerpo, estará lleno de luz, como diciendo, mira, el ojo, que pequeño es, un órgano, tan pequeño, pero si la visión, es correcta, si está bien, toda nuestra mente, todas nuestras ideas, todo nuestro conocimiento, estará iluminado, por el bien, pero, si nuestro ojo, está mal, aquí, en el sentido moral, de la palabra, si es maligno, pensemos, pues, por ejemplo, de una persona, que todas las cosas, las ve mal, no es el ojo, el ojo, así, es un poco, una metáfora, para decirnos, si, si tu, tu razón, tu pensamiento, tu manera de ver las cosas, si es bueno, toda tu vida, estará llena de luz, si es malo, todo tu cuerpo, estará en tinieblas, claro, es que, eso es lo que determina, el Señor, por eso, en el sermón del monte, pues, no tenemos una lista, pues, al estilo un poco, de la ley, en los libros, en el deuteronomio, o en el libro de Levíticos, etc., todo el Pentateu, no es igual, ya el Señor, quiere aquí, que nos gobernemos, por principios, no hace falta, que tengamos, la lista completa, de las dificultades, problemas, o que, como hemos de resolver, cada cosa, y cada caso, no hace falta, porque si tenemos, un buen principio, si el corazón, está inclinado, hacia los tesoros del cielo, pues, cada vez que nos salga, un dilema, un problema, pues, sabremos resolver, de acuerdo con eso, que para nosotros, lo más importante, es el tesoro celestial, pero si una persona, tiene su corazón puesto, en otras, en otra clase de valores, en otra clase de riquezas, digamos, si solo vive, con la obsesión, de tener, simplemente, cosas materiales, o como he dicho antes, o aficiones, o lo que sea, si solo vive para eso, cada vez que se le presente, un dilema, se inclinará por ese lado, cada vez que le encuentre, un problema, se intentará resolverlo, con ese criterio, que tiene, de su valoración, de la vida, así que hermanos, esta es la cuestión, nuestros valores, y los principios, que gobiernan, nuestra vida, cada día, bueno, es, gozar, y disfrutar, de todo lo que el Señor, nos dé, de todo lo que el Señor, nos quiera dar, bueno es, porque como he dicho, ya al principio, todo lo que Dios, ha hecho es bueno, pero, la pregunta, que siempre nos hará el Señor, es, ¿dónde está tu corazón? ¿en qué cosas, has puesto tu corazón? Esto es lo que le importa a él, y si de verdad, nuestro corazón, está puesto, en el reino de arriba, en el reino de Dios, en las cosas del Señor, que hoy le acabe, que la luz, y la felicidad, la verdadera felicidad, han de inundar, nuestra existencia, haga pues el Señor, que reflexionemos, sobre esas palabras, y, por supuesto, que también veamos, como en el versículo 24, se nos propone, pues un dilema, que puede ser, Dios y las riquezas, pero también puede ser, Dios y otra cosa, lo que dice aquí es, ninguno puede servir, a dos señores, porque, o aborrecerá al uno, y amará al otro, o estimará al uno, y menosprecerá al otro, no podéis servir a Dios, y a las riquezas, el original dice, Mamón, Mamón era, era una divinidad, que, representaba precisamente, pues eso, la abundancia, y la riqueza, pero, le he dicho, que no se trata, de eso, porque eso mismo, en sí, no es que sea malo, lo malo es, servir, a eso, es decir, convertir eso, en un Dios, como podemos convertir, a una persona, en un Dios, pues fijaos, todo lo que vemos, hoy día, de una gran parte, de la juventud, detrás de los artistas, detrás de los héroes, del deporte, y toda la vida de ellos, giran todos los fanáticos, de este y del otro, de los cantantes, de esto, hay cantidad de gente, no solo jóvenes, también adultos, por supuesto, cantidad de jóvenes, de gente adulta, que se pasa toda la semana, hablando de fútbol, por ejemplo, y de sus ídolos, y si saben, saben todo, desde el pie, de qué calza, del zapato que calza, hasta los gustos que tengan, lo que sea, lo saben todo, de esas personas, se dedican a eso, a coleccionar cosas, las manías, que hay sobre uno, sobre otro, aquellos héroes, de aquellos, otros tiempos, en cada época, los hay, pues bien, puede ser, un dios, verdaderamente, puede haber un dios ahí, y como dice la escritura, no se puede servir a los señores, porque, es evidente, que uno de las dos cosas, va a, a gobernar a la otra, y, si, nuestro verdadero dios, es, una de esas cosas, temporales, materiales, pues entonces, acabaremos por aborrecer al otro, esa es la cuestión, como decíamos al principio, es el orden, de las cosas, es el valor, que le demos, a las cosas, y, cuando hemos puesto, por la gracia de Dios, a Dios, en primer término, en primer lugar, pues no hay preocupación, no hay cuidado, porque todas las demás cosas, todas las demás cosas, como dice la escritura, en este mismo sermón, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las demás cosas, os serán dadas, por añadidura, fijaos que el Señor, incluso dice, que nos las dará, todo lo demás, nos lo dará, porque no son malas, pero, son malas, si las hemos puesto, como el objeto, de la búsqueda, de nuestra vida, lo que hemos de buscar, es el reino de Dios, y su justicia, todo lo que concierne, a su reino, a la verdad, al orden, de la escritura, a sus mandamientos, al servicio a él, al cumplir su voluntad, al dar testimonio, de la verdad, al extender el evangelio, por todas las regiones del mundo, eso, es el reino de Dios, y su justicia, eso, es lo que debemos buscar, por encima de todas las cosas, que el Señor, os bendiga a todos, Amén.